Por eso canto, por eso lloró, con la esperanza que tú me quedas. Por eso canto, por eso lloró, con la esperanza que tú me quedas. Que aún no se leen muchas alabras, que aún no te hagas que te da y me arrepentanás. Que aún no se leen muchas alabras, que aún no te hagas que te da y me arrepentanás. Por eso loró, con el Salomán, y para los quitarse ahí los volantos. Por eso loró, con el Salomán, y para los quitarse ahí los volantos. Muchas gracias, señores. Venga.